nada saludos mi gente esto un videito corto porque esto fue rápido tengo un cliente que el cable de la podadora de acelerar se le partió entonces nada le quitamos este, esto tiene un clip que engancha aquí aquí hay presión se le partió el cable nada, aquí lo que hicimos fue reemplazar el cable viejo por el nuevo se le partió un pedazo aquí, aquí está oxidado déjame ver si lo puedo sacar para que lo vean, lo voy a empujar por acá está oxidado, está oxidado adentro, no sale nada, ya está sencillito esta pieza lo voy a poner aquí aquí adentro tiene como un huequito que hace como un clip tac, ahí cayó lo ajustamos y vamos, ponemos la manguita aquí arriba ok, antes de ponerlo antes de poner la pieza aquí montenlo aquí primero, para que no la tengan que estirar y no la fuercen se pone aquí y ya vean y hasta ahora, recogen un poquito vean lo que van a hacer lo echamos un poquito para adelante y ahora lo amarran para que no lo fuercen no lo vayan a romper se me hace difícil con una mano pero ya entonces para que no quede así doblado aquí le ponemos como un strap y le buscamos la manera de que quede estiradito sencillo, esto no yo lo paso por aquí y le doy como una vuelta extraña pero nada, se gría todo esto es lo que hace que acelere cuando lo aprieta esto aquí se mueve y se acelera la pieza esta esta medio durito lo voy a probar ahora una podadora Krasman y ahí está el cable montado lo apretamos aquí lo dejamos que apretar y la balanza se supone que prende nada, saludos mi gente el cablecito costó 17 pesos por Amazon lo consiguen el 9 nada, lo ponen aquí esto de aquí no se sale porque tiene estas orejitas que hacen sello aquí y de ahí no se saca el cablecito lo ponen aquí, sencillo esto no tiene ciencia y aquí le ponemos un strap porque se ve bonito lo ponemos por aquí nada, nos vemos mi gente saludos otro videito más para la colección